¿Qué es el Inbound Marketing? El Inbound Marketing es una metodología que combina técnicas de marketing y publicidad no intrusivas con la finalidad de contactar con un usuario al principio de su proceso de compra y acompañarlo hasta la transacción final. La principal finalidad de esta metodología es contactar con personas que se encuentran en el inicio del proceso de compra de un producto determinado. A partir de aquí, se les acompaña mediante el contenido apropiado para cada una de las frases del proceso de compra y su perfil hasta la transacción final, siempre de forma amigable y posteriormente se les fideliza. El Inbound Marketing se basa en cuatro frases que corresponden a las etapas del proceso de compra del usuario Atracción, conversión, educación y cierre y fidelización. Atracción A través de distintas técnicas de marketing y la publicidad como el marketing de contenidos, las redes sociales, el SEO o los eventos se atrae y se dirige a un usuario o sea una página web con información útil para conocer y entender su necesidad. Para ello es preciso diseñar estrategias de atracción que se articulan en torno al contenido creado que se publica en la web, el blog, redes sociales y también en otros portales y que con el tiempo se indexa con los buscadores. Este contenido es consumido por los usuarios que lo comparten y que acaba generando más tráfico. Cuando se plantea de forma correcta pueden conseguirse curvas de aceleración de tráfico y esta aceleración no solo se logra aplicando los procesos de atracción más amables que eran los que más se trataban cuando se empezó a hablar de Inbound Marketing sino que también el resultado de la aplicación combinada de otros, los que generan tracción como el SEM, Facebook, Apps, anuncios en televisión o radio que también se pueden emplear en proyectos de Inbound Marketing. ¿Qué es el Outbound Marketing? El Outbound Marketing es el conjunto de acciones de marketing que tienen el objetivo de captar consumidores mediante métodos directos y unidireccionales. Pese a que prácticamente toda la publicidad tradicional podría clasificarse dentro del Outbound también podemos hallar formatos propios de la publicidad digital como los banners en redes sociales y páginas web, los pop-up, los anuncios insertados en videos, etc. Al margen de cómo se presenten, lo que sí define en general el Outbound Marketing es tener la venta como objetivo en todas sus estrategias. Es por esto que en todas sus técnicas y acciones de marketing el método Outbound trata de llamar la atención del cliente sobre un producto o servicio mediante la muestra directa de este. Para presentar este conjunto de acciones al posible cliente todos los argumentos que emplea el Outbound Marketing se caracterizan por ser sencillos, directos y escasamente desarrollados. Dicho con otras palabras, en el Outbound Marketing las acciones son más espontáneas y no buscan tanto la conversión o la nutrición de contactos como captar su atención, aumentar el reconocimiento de la marca y mejorar el posicionamiento del producto o servicio respecto a los competidores. Es por todo ello que los contenidos generados en una campaña de Outbound son cortos, simples y con escaso valor añadido para el usuario. Ventajas del Outbound Marketing Más facilidad para hacer multiplataforma Los tiempos de reacción son más cortos A diferencia del Inbound Marketing que funciona a largo plazo podemos rectificar nuestras acciones de una manera más rápida en función de la respuesta de los consumidores. Contactos más directos Por ejemplo, en el caso de un stand estamos hablando directamente con la persona pudiendo aprovechar toda la información que recibimos de este feedback inmediato. Podemos dirigir nuestras acciones a un público más amplio aunque en algunos casos podremos segmentar la audiencia otras veces estaremos jugando con una mayor variedad en el perfil de destinatario pudiendo incrementar el alcance y replantearnos al público objetivo.